Juan Ramón ¿Por qué no me has marcado? ¿Por qué no me has marcado? Pues antes sí me querías, ¿verdad? Antes sí me querías, ahorita como ya no te importo, ¿verdad? Como ya te di lo que quieres Como ya te di lo que te importa Pues ya no me marca el señor Sí, sí, sí Me marcaste hace una hora, sí Pues no es suficiente ¿Eh? Antes me marcabas a cada rato Ya no te importo, de seguro Ya estás ahí Disfrutando, feliz Y un así Con el calor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me importa No me importa ¿Eh? Pero ahí viene mi cumpleaños Se te va a ofrecer Se me va a ofrecer a mí, perdón Se me va a ofrecer a mí, amor No es cierto, todo lo que te digas Ahí viene mi cumpleaños, no es cierto Te amo, chiquito No, se te olvide que el 23 Cumpleaños, ¿eh? Ay, Juan Ramón Eres tan... Bye Tan pendeja Casi la cago ¿Sabes las que nos siguen? Sí, sí... Gracias por ver el video